El escritor más famoso a nivel terrenal ya lo es también para siempre en el firmamento. Cervantes es el nombre dado a la estrella Muarae, situada a aproximadamente 49,8 años luz de distancia dentro de la constelación Ara. Es evidente que la figura del gran escritor es, por así decirlo, planetaria. Parece indudable que Cervantes es y seguirá siendo patrimonio de la humanidad. La propuesta del nombre parte del Planetario de Pamplona y del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, que además han creado un audiovisual disponible en el Planetario del Museo, ya que usa toda su cúpula. Posteriormente se podrá visualizar también a través de Internet y en otros centros que puedan estar interesados en acoger la proyección. Queríamos mezclar, como han dicho muy bien, la ciencia y las letras, porque son parte de algo, son parte de algo nuestro, y en este caso de Cervantes, son parte de algo tan propio de esta Tierra. El proyecto Una Estrella para Cervantes tiene también un carácter educativo. Hemos hecho un programa del Planetario destinado a explicar cómo se da el proceso de dar nombre a una estrella, dónde está esta estrella y explicar qué es un exoplaneta, qué son los exoplanetas, estos planetas que orbitan alrededor de esta estrella. Y nos hemos basado sobre todo en la figura del gran literato español, Miguel de Cervantes, que bueno, que ahora ya tiene, ya es un astro. Los cuatro exoplanetas que giran a su alrededor han sido denominados como Quijote, Sancho, Rocinante y Dulcinea, aunque estos no son visibles, sí lo es la estrella desde los cielos más al sur de nuestro país e Hispanoamérica.